30 mil metros cúbicos de material de mejoramiento utilizó la Prefectura del Oro para ejecutar el astrado integral de la vía La Manga de 10.20 kilómetros que unen a las parroquias de Palmales y Carcabón, esto del Cantón Arenillas. La inversión asciende a 170 mil dólares, incluyen 13 pasos de agua provisionales. La obra fue inaugurada la tarde del viernes 21 de julio por el prefecto Esteban Quirola, beneficiando al sector agrícola del cordón fronterizo, pues a través de esta carretera se movilizan los productos de la zona, como el cacao, limón y otros cultivos ciclocorto. Todo el equipo de obreros, de ingenieros, de la Prefectura del Oro, esa vía es para ustedes, para los agricultores, para los ciudadanos, para la gente que se lo merece, para gente que durante 18 años jamás siquiera fue visitado, y que hoy en día, en tres años, nosotros podemos decirles que es una realidad, que no es una manga, es una carretera, bien hecha, con estudio topográfico, con calidad de materiales, y que tiene toda la garantía de perdurar en el tiempo, que habrá que hacerle en algún momento luego de un invierno un mantenimiento, y por supuesto que lo vamos a hacer, pero jamás volverla a dejar abandonada, el tiempo que estuvo abandonada, jamás que la gente no pueda ni siquiera salir, porque no hay carros que entren a recoger a la gente, o no hay quien quiera entrar en esas carreteras. Nixon Mena, representante de los agricultores de Palmales, dijo que la intervención de esta carretera había sido un clamor de hace muchos años, ya que con el mal estado de la vía, dificultaba el traslado y maltrataba la fruta. Tan orgulloso nos sentimos todos los agricultores de obtener esta vía de la manga del gobernador, por concluida, es un hecho. Escolomista Esteban Quirola, yo le agradezco infinitamente por habernos ayudado y sembrado ese granito de arena aquí en la parroquia de Palmales, como en la vía del manga del gobernador. El presidente de la Junta Parroquial de Palmales, Jixon Jaén, calificó a la obra como un sueño hecho realidad, y agregó que antes de los agricultores debían sacar sus productos a lomo de bestia por el abandono en el que se encontraba la vía. Un sueño hecho realidad, la verdad si conversamos con todos nuestros agricultores que se benefician de esta obra, dirán que todavía no creen en que esto ya sea un hecho y sea una realidad, porque esta vía era una vía abandonada durante muchísimos años, y cuando el señor prefecto visitó nuestra parroquia y visitó esa vía, ingresó con gran dificultad, se encontró con los compañeros agricultores y les preguntó, bueno, ¿desde cuándo no han sido atendidos? Y en un solo coro dijeron, nunca, nunca hemos sido atendidos. A decir de Quirola, dijo que la obra dinamizará la economía de los agricultores, pues el buen estado de la carretera facilitará el traslado de los productos y reducirá los tiempos de viaje. El alcalde de Arenillas, John César Chérez, por su parte agradeció al prefecto por la obra que ha hecho en Arenillas, como los convenios de asfalto en la urbe y el mejoramiento asfáltico de las vías Palmales, Poza Onda, Quebrada Seca, Chacras, Balsalito y Quemazones. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.